La resistencia dentro de la administración de Trump Los medios deshonestos, porque ustedes también hacen frente a ellos también Pero eso es una vergüenza en sí Pero le diré lo siguiente Nadie ha hecho lo que esta administración ha hecho o ha logrado Con respecto a aprobar las cosas y cumplir con las cosas Se acaba de imprimir un artículo, acaba de salir hace unos minutos Trump rompe el récord de victorias Gana grandes victorias durante 20 años Es un récord de 20 años Durante 20 años le llamaban La traban en los presupuestos Y Trump tiene grandes victorias Aquí está Esto acaba de salir Así que en 20 años No ha sido como está ahora Lo quebramos, lo quebramos Estas son cosas positivas Y entonces, aparte de esto Punto tras punto tras punto Si miramos Casi 4 millones de empleos creados desde la elección De los cuales, recuerden Más estadounidenses ahora empleados que en algún otro momento de nuestra historia Tenemos más personas trabajando hoy que en ningún otro momento de la historia Hemos creado 400 mil empleos en fábricas Empleos en fábricas están creciendo con una rapidez más que en los últimos 30 años El crecimiento económico en el último trimestre fue 4,2% Y como ustedes saben, estaba bajando muchísimo Era una cifra muy baja, muy baja En mi opinión hubiera sido menos que cero Estaba llegando a cifras negativas Nuevos reclamos de empleo recientemente Piensen en esto La tasa de desempleo en el país es la mejor que ha sido en 49 años El desempleo en afro estadounidenses es el más bajo en la historia de nuestro país Asiáticos estadounidenses y su desempleo el menor en la historia de nuestro país El desempleo en hispanos estadounidenses es el menor en la historia de nuestro país Realmente estoy viendo esto, punto tras punto Bajo mi administración El desempleo entre veteranos llegó a un punto más bajo en muchos, muchos años A ver acá, casi 3,9 millones de estadounidenses Ya han dejado los cupones alimentarios desde mi elección Aquí tenemos todos estos beneficios De todos los recortes fiscales Todos ustedes se beneficiaron muchísimo de los recortes fiscales Gracias Vamos a hablar de los recortes de regulaciones El derecho a tratar El derecho a tratar Si usted tiene el derecho Si una persona tiene una enfermedad terminal Tiene el derecho de tratar A ver si un fármaco que aún no ha sido aprobado puede ser utilizado Antes no se permitía esto Punto tras punto Eliminando el mandato individual Lo más impopular que había del Obamacare Teniendo nuevos planes de atención médica Nunca hemos tenido Aunque miremos aquí nosotros en las Olimpiadas Obtuvimos en las Olimpiadas La Copa Mundial Acaban de recibir la Copa Mundial Estuvieron en mi oficina Ahora tenemos la Copa Mundial Nadie tiene Bueno, ya hemos comenzado nosotros Bueno, nadie ha hecho Jamás En un periodo de menos de dos años Lo que nosotros hemos logrado Así que como usted me cuenta Sobre una fuente Anónima dentro de la administración Probablemente que está fracasando Y programante está aquí Por todas las razones equivocadas Ahora bien Y el New York Times está fracasando Si yo no estuviese aquí Yo creo que el New York Times Probablemente ni siquiera existiera Y algo Y algo Déjeme decirle Llegará el día Cuando yo no sea presidente Que esperemos que sea De aquí a seis años y medio El New York Times Y CNA Y todos estos medios Noticiosos Fraudulentos Estarán quebrados Mis amigos Estarán quebrados Porque no va a haber Nada que escribir Y nada de interés Así que nadie Ha hecho y logrado Lo que esta administración Ha logrado Y estoy de acuerdo Es diferente a una agenda Que es mucho más diferente Que la nuestra Y no es la agenda De ellos Le puedo decir Trata de fronteras abiertas Trata de Dejar a las personas Entrar a nuestro país Hice un desastre Y crímenes Para nuestro país Así que a ellos No les gusta Donald Trump Y a mí no me cambian ellos Porque son muy deshonestos Recuerden esto gente También Recuerden esto El New York Times Cuando yo gané Ellos Se vieron forzados A pedirle excusas A sus suscriptores Escribieron una carta Pidiendo excusas La primera vez Que alguien lo ha hecho Porque Le dieron cobertura A la elección De manera incorrecta Así que El New York Times Fracasante Era un editorial Anónimo Puede que era esto Anónimo Quiera decir Sin valor Sin valor Algún Editorial sin valor Tenemos buen resultado Nosotros Las encuestas Son tan altas Como nunca Son maravillosas Y quiero decirle Que nadie Va a poder ganarme A mí en el 2020 Debido a lo que Hemos hecho nosotros Hemos hecho más Que lo que jamás Se pensó posible Ni siquiera en dos años Así que muchas gracias Te lo agradezco ¡Gracias!